La marisma de la Suncalera en el malecón de Riva de Sella está sometida al fluctuar de las mareas y recibe su agua dulce del río San Pedro. En las primeras horas del día podemos ver agachadizas alimentándose en el fango de la orilla, en cuyos juncos se refugiarán según vaya aumentando la luz y el nivel del agua. El andarrios chico con su incesante balanceo recorre también los suelos ricos en pequeños invertebrados. Más confiado podemos observarlo durante todo el día. Procedente del norte de Europa, una magnífica águila pescadora otea desde su atalaya. Quizás sea demasiado temprano todavía para entrar en acción. Capri gasolina El sol avanza y esta garza real también. Los anades azulones le abren paso. Esta confrontación entre garzas reales la registré en el cercano río Sella. La garceta, que aquí vemos, es la garceta de la garceta de la garceta de la garceta de la garceta. La garceta, que vemos, junto a una garza real, se puede identificar fácilmente por su pico negro y sus dedos amarillos. La garcilla buellera, de igual color y tamaño que la garceta, tiene el pico amarillo-anaranjado y las patas grises en su totalidad. La marea ha alcanzado ya una altura suficiente para intentar un lance. La garceta de la garceta intentando conseguir alguna presa fue espectacular, como se ve aunque se lanza en picado la captura la realiza con las garras no con el pico otras aves pescadoras se ponen en marcha con las garras no con el pico Música Música Nuestro águila tomó rumbo al sella y aquí nos aguarda otro interesante episodio, esta vez de pesca colaborativa. Música Música En este caso serían huiles. Música 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 Esta misma colaboración la he visto en otras ocasiones con gaviotas. Sucede en lugares de poca profundidad y yo siempre lo he visto subiendo la marea. Las garcetas o las gaviotas esperan en sitios en los que ya tienen localizados peces o van acompañando a los cormoranes en su marcha. Música Los cormoranes se juntan, empiezan a empujar a los peces hacia la orilla y en ese momento intervienen también las garcetas o las gaviotas picoteando y montando entre todos un caos que se convierte en un auténtico festín para todas las partes. Música 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 No podía faltar el Ana de Azulón que recibe su nombre de esa mancha llamada espejo que tiene en el ala que se puede ver azul, verde o morada según como le dé la luz. Música 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 Los azulones en general son vegetarianos, pero ahora vamos a pasar a otro gran cazador o mejor dicho pescador. Música 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 El martín pescador con su llamativo colorido recorre sus discretos posaderos, desde ellos se lanza en picado a por sus presas, peces, anfibios y larvas de insectos. Música 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 Otro pajarín ligado a zonas acuáticas es la lavandera cascadeña. Cae la tarde y las agachadizas se asoman de nuevo con su mimético plumaje que le sirve de camuflaje. Seguramente han viajado desde el norte de Europa para pasar el invierno en nuestra tierra. La tierra de camuflaje. El marido de camuflaje. El marido de camuflaje. Las garcillas bolleras que se alimentan en los prados junto al ganado. Regresan al humedal para pasar la noche, cobijadas en sus posaderos. El marido de camuflaje. 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 El marido de camuflaje.